Bueno, estamos de regreso. Como les decía hace rato, hubo una irrupción en la presidencia municipal de Yuriria, en las oficinas, ahí en la cabecera municipal, y hubo un robo. Aparentemente no pasó de una computadora a una computadora personal, una laptop. Ya se presentó la denuncia respectiva. Había versiones de que se habían llevado más cosas, pero bueno, pues la inseguridad no respeta ya ni a las autoridades. Eso está pasando en Yuriria, Guanajuato. En la línea telefónica está Sergio Chávez, que es el síndico en el municipio de Yuriria, y como responsable jurídico, el encargado de presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes, licenciado. Saludando a... Gracias. ...público, buenas tardes. Igualmente lo saludamos por acá. Bueno, platíquenos los hechos, ¿cómo se dieron cuenta de esto? ¿Qué pasó? ¿Esto ocurrió en el transcurso de esta madrugada? No, no. No, mira, el senador, esto fue el viernes por la tarde. Los elementos que se encargan de la vigilancia del edificio de la Presidencia Municipal se dieron cuenta de que algunas chapas, algunas puertas estaban dañadas. ¿Violadas? ¿En la noche del viernes? En la tarde, en la tarde, noche del viernes. ¿Ya cuando no había personal trabajando? No había ningún personal, fue aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde. El personal termina de sus labores a las 4 de la tarde. Y nos dimos cuenta de que algunas chapas habían sido forzadas. Nos dimos a la tarea de resguardar todo el edificio que ocupa la Presidencia Municipal. ¿Con la propia Policía Municipal? Sí, con Policía Municipal. Y solicitar el apoyo del Ministerio Público. Es lamentable que este tipo de situaciones ocurran en la Presidencia Municipal. Un edificio que se encuentra en la zona centro de la cabecera. Pero, bueno, pues estamos haciendo lo correspondiente para desvindar... O sea, lo primero fue hacer un reconocimiento de lo que se tenía ahí, una evaluación de qué se podían haber llevado. Sí, hicimos un recorrido muy superficial. No entramos a ninguna dirección para no dañar ninguna evidencia. Simplemente nos dimos cuenta de que habían entrado algún intruso al edificio principal. Y procedimos a resguardar la zona con el apoyo de elementos de la sociedad pública. Así es. Bueno, ya no había tampoco señas de quienes podían haber irrumpido. No. Entonces, ¿entraron temprano, Sergio? ¿Manda? Entraron temprano, digo. ¿El edificio normalmente está resguardado por elementos de seguridad? Normalmente. Tenemos elementos en las azoteas del edificio de la Presidencia Municipal. Y tenemos elementos dando algunos rondines a pie. La puerta que rompen no es la puerta principal, imagino que es alguna otra. No, entraron por una puerta auxiliar que da entrada a la Dirección de Turismo y a la Dirección de Comunicación Social. Y mediante unas escaleras pueden accesar al cabildo y a las demás dependencias. La computadora que se roban, ¿de qué área era? La computadora era de la Dirección de Turismo y ahorita, hace algunos momentos, terminando de hacer una valoración, nos damos cuenta que también se robaron un iPod que utilizábamos para la proyección de los mapping. Muy bien, ¿lo utilizan para trabajar ahí también en el área de turismo? Sí, este último equipo, el iPod, nos lo proporcionó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y era el que se utilizaba para la proyección de los mapping. Esto y la computadora es el equipo que hasta el momento tenemos listo para hacer las minuquias. Aprovecho, te pregunto, ¿cómo está la inseguridad en Yuridia? ¿Lo calificarías de ser un hecho excepcional o están viéndose afectados también los habitantes con temas de inseguridad, de violaciones a domicilios? Hay algunos eventos que han ocurrido, no de ahora, sino también ya con cierta anterioridad en la cabecera municipal y en algunas comunidades, donde esto nos obliga a reforzar cada vez más, por instrucciones de nuestro presidente municipal, las tareas de seguridad. Tenemos que preocuparnos no solo por la seguridad de la administración municipal, sino también por todos los ciudadanos. Y tienen comunidades muy grandes ustedes y varias. Es un municipio muy poblado en la zona rural, ¿no? Sí, desafortunadamente. La geografía de nuestro municipio nos obliga a veces a hacer recorridos a grandes distancias para poder atender estos hechos que se presentan en las comunidades más alejadas. Tenemos más de 100 comunidades y estamos haciendo un esfuerzo muy grande junto con seguridad pública y mando único para hacer todo lo correspondiente. Ustedes están coordinados ahí con la Secretaría de Seguridad del Estado. Oye, síndico Sergio Chávez, también hemos dado noticias en los últimos días, bueno, pues de hechos muy sangrientos, muy violentos en comunidades rurales lindantes con Salvatierra. Dos ejecuciones colectivas, pues varias personas fueron asesinadas. Ustedes, ¿cómo aprecian esta situación? ¿Hay crimen organizado actuando en esa zona del sur del Estado? Pues es preocupante este problema. Quiero decirte además que algunas de las personas ni siquiera eran de Yuriria, porque se identificó que algunos eran de Salamanca, de los fallecidos. Mira, estos hechos tan lamentables ya no son propios a nivel local. A nivel estatal y federal, el clima de inseguridad es preocupante y quienes estamos al frente de un órgano de gobierno, debemos de buscar un apoyo con todos los niveles de gobierno para poder brindar esa seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos. Muy bien. Te pregunto, finalmente, ¿te presentaron denuncia penal y llamaron al Ministerio Público? Me dice, supongo que sí, ¿verdad? Sí, ya, ya, licenciado. Ya solo estamos esperando tener a la mano los resguardos que acreditan la propiedad de los equipos. Tenemos que hacerlo para poder presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Muy bien. Correcto. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pase. No es tan grave el daño. No son computadoras que, por ejemplo, tuvieran información confidencial, como podrían ser las de tesorería, que son de turismo y del área de comunicación social. Pero, bueno, no deja de ser siempre una afectación y una irrupción en la Casa Municipal, pues es un asunto delicado. Te agradezco mucho la disposición a platicar. Ándale, licenciado. Muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes. El síndico de Yuriria, Sergio Chávez, quien ya se presentó al Ministerio Público como responsable, que es de la cuestión jurídica de la administración. En otros términos,